Hola 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 que tal? Bien bien, bien bien Un saludo a la gente en casa Y que te digo yo que quiero grabar con el beso Que te mira? Baila Carlos, baila Estás tocando No, para nada, es súper loca Ya, mi hijo de Dios Que estáis El hijo de Dios Vamos El hijo de Dios Un reflejo interior Que brota hoy Insinuar Y pensar En un arco gris Deslumbrar Lo puro Lo transparente Escuchar Y seguir Lo profundo Y puede ser Mi placer Culpable de mi ser Intentar Caer Esta parte del making of Se llama La reja extrema Se supone que yo soy productor Pero no me pagan lo suficiente para hacer esto Y acá han de aparecer los carabineros Esto se llama Reja extrema Hola Hola ¿Qué pasó con los papeles que tenía aquí? ¿Qué pasó con los papeles? Ya te voy a dar una vuelta al circo ¿Qué pasó con los papeles que yo tenía aquí? ¿Qué pasó con los papeles? ¿Qué? ¿Qué pasó con esos documentos que había aquí encima? Unrah 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 Gracias por ver el video.